Sí, así es. Tenemos la linda noticia de que este año va a haber un taller anual de teatro en la Casa de la Cultura. Y bueno, se va a dar, digamos, el espacio los lunes de 21 a 23 horas más o menos, porque es un taller para jóvenes y adultos. Ahora, ¿esta era una iniciativa que usted ya había propuesto años anteriores? Sí, así es. Yo soy profe de teatro y de expresión corporal y vengo trabajando en el campo de las artes y de yoga hace bastante. Entonces, sí, antes de regresar aquí a mi pueblo, yo trabajaba en un terciario, donde, bueno, era profesora de actuación, improvisación teatral y al venir, bueno, quiero continuar con esta actividad, digamos, acá en la ciudad de Joaquín González, donde hace ya tres años que estoy viviendo de nuevo. ¿Cree que es importante que se le dé la oportunidad al teatro aquí en la ciudad? Sí, claro. Y no solo desde el espacio que hoy, digamos, abre cultura de la municipalidad, sino que se puedan gestionar otros grupos independientes. Acá hay gente que hace teatro y que, como estoy teniendo conocimiento, digamos, están viviendo acá. Entonces, que se puedan gestionar cuestiones independientes también, ¿no? Yo tuve la suerte que esta vez me convocó a la municipalidad para abrir este espacio, este taller, pero también hay gente que lo hace de manera independiente. O sea, sostener los espacios culturales siempre. Ahora, ¿cuáles son las personas que pueden aprender o todos pueden hacerlo? No todos, pero, bueno, esta vez para un rango limitado de edad, por el horario y todo, es jóvenes desde 14 años en adelante, hasta adultos sin límite de edad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que por ahí le cuesta un poco expresarse, pero que sin duda alguna quiere aprender? No, no hay problema. Para eso hay técnicas. Para todo hay técnicas que nos ayudan a sortear, digamos, lo que nosotros consideramos como conflictos. Incluso nos ayudan a apropiarnos del conflicto, del error y potenciarlo, hacerlo como algo que nos sirva para nuestra vida. Así que el teatro nos brinda, digamos, herramientas para poder expresarnos, para poder comunicar de manera más correcta, tanto verbal como no verbalmente, para reunirnos en grupo, para aprender con el otro, para disfrutar con el otro. Para aquel, por ejemplo, que asista al primer encuentro, ¿qué es lo que va a aprender? Bueno, vamos a hacer muchos juegos, muchos juegos, porque la dinámica del teatro es aprender jugando. Esa es la idea, volver a jugar como cuando éramos chicos y hacíamos de cuenta que éramos tal cosa. Yo soy la doctora, yo soy el paciente. Bueno, vamos a aprender a través del juego, de roles, así que, y mucha improvisación en un principio. No vamos a ir directamente a un texto, ¿no? Porque las primeras clases son para conocernos, para agarrar confianza grupal, y bueno, a partir del juego de a poquito ir abordando lo que es un texto dramático. Me contaba que es un proyecto ambicioso porque va a ir durante todo el año. Así es que va a ser ahora desde febrero, si Dios quiere, hasta fin de año. Me imagino que ya tiene pensado en su cabeza por ahí algún proyecto que tenga que vincular a una obra teatral. Sí, sí, sí. Así es. Ya estuve, estoy hace rato seleccionando algunos textos. Me gusta mucho, conozco la idiosincrasia de la gente del pueblo y sé más o menos qué tipo de texto se pueden abordar. Porque la idea de todo aquel que va a ser una obrita de teatro, una obra de teatro, es poder poner en escena a varios personajes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí algún zainete criollo, algún grotesco, por esa rama me voy, digamos. Este, ahora, ya las inscripciones están abiertas, ¿no? Así es. En el flyer que está circulando en las redes hay un número de teléfono que es el mío, que directamente se pueden contactar a aquellos que quieran inscribirse. Si no, también pueden pedir información en la Casa de la Cultura, en el turno de la mañana. Bien. ¿Cuándo van a comenzar las clases? 5 de febrero a las 21 horas. ¿El Salón Cultural? Así es. Así que, bueno, están todos invitados, aquel que quiera participar. Por supuesto, ya saben, de 14 años en adelante, sin límite de edad, los esperamos. Y cualquier cosita, el que quiera reservar su lugar, que es muy importante, eso sí sabemos con qué cantidad de gente empezamos, me escriben a mi número de teléfono. Ahora, ¿es necesario contar, por ejemplo, con ropa cómoda para las clases? Y siempre se recomienda, sí, se recomienda llevar una ropa bastante holgada, cosa de poder facilitar los movimientos corporales que nos ayudan a interpretar determinados personajes o a buscar la interpretación de determinados personajes. Pero bueno, como es un primer encuentro, eso lo vamos a decir ahí.